Bueno, esperemos que se vayan incorporando, los saluda Lilia Magali, gente bonita, buenas tardes. Bueno, ya tenía tiempo queriendo hacer este en vivo, para saludarlos, ¿verdad? Y porque no es la misma estar comentando o hacer una publicación, ¿verdad? Responder comentarios a ya estar así como estamos con el en vivo. Bueno, esta ocasión quiero hablarles un poco de lo que es vitíligo y alergia. No sé si recordarán algunos que a mi hijo le hice unas pruebas de alergia, ¿sí? Que en ese entonces, bueno, estamos hablando dos meses atrás, salió alérgico a los productos, a la proteína de la leche de vaca, ¿sí? Yo se lo hice porque pues a mi hijo le encanta la leche, le encanta el queso, ¿sí? Pero yo notaba que sus manchitas, que son las que aún le quedan, las notaba muy blancas de repente y luego más opacas, ¿no? Si ya saben de qué les estoy hablando. Bueno, entonces empecé a observar, empecé a observar y me di cuenta que era por algo que comía. Muchos a lo mejor no están de acuerdo en que la alimentación tiene algo que ver, ¿no? Igual cada organismo es diferente, cada, o sea, es distintas las causas y ya hablamos de las causas, hablábamos pues lo que era el estrés, ¿sí? Que es lo que detona el vitíligo, ¿no? Pero puede ser un sistema inmune bajo, puede ser una deficiencia de vitaminas, puede ser problema de tiroides, ¿sí? Que esté el cortisol muy alto y también lo que es alergias, ¿no? Entonces, pues los dermatólogos dicen, no, tienen nada que ver la alimentación. Repito, yo en el caso de mi hijo, sí tiene que ver la alimentación porque es lo que he estado observando durante estos cuatro años, que es donde estamos, ¿sí? Luchando con detenerlo, ¿no? Afortunadamente ya saben ustedes que no hay manchas nuevas más que las que le quedaron después del aceite de pimienta que repigmentó 80%. Bueno, sí tiene mucho que ver su alimentación, yo ya quité gluten, es decir, yo ya quité el trigo, ¿sí? El gluten viene siendo la proteína del trigo. Yo ya lo quité, ¿por qué? Porque, bueno, este inflama el organismo, ¿verdad? Y pueden haber otras reacciones igual y no tengan nada que ver, pero con los cambios que he estado haciendo yo, sí hemos visto mejoría, o sea, lo hemos controlado. Afortunadamente, hasta ahorita está controlado su alimentación con su valeriana y flora para que él esté relajado, ¿no? Entonces, yo sí noto que sí, su alimentación tiene mucho que ver. Yo decidí, gracias al doctor Julio, ¿verdad? Que me recomendó Julio Sandoval, que le hiciera unas pruebas de alergia, porque yo le decía, bueno, todo lo que estoy haciendo ya se detuvo, el aceite es buenísimo, porque de repente las veo más blancas y otras veces las veo más tenues, ¿no? Entonces, me dice, pues, hazle un estudio de alergias para irnos ya directamente con lo que es, ¿sí? El doctor Julio, pues, nos estaba, nos había estado apoyando, nos está apoyando a todo el grupo, ¿sí? Médico natural, igual que el doctor Polio, ¿verdad? Saludos a los dos. Entonces, le hice hace dos meses unas pruebas de alergia y salió la proteína de leche de vaca. Yo me fui al servicio médico público, nosotros en México, pues, tenemos lo que se le llama ISTE, ¿verdad? En el ISTE hablé, puse cita, hablé con la doctora especialista en alergias, ¿sí? Y, pues, me decía, lo mismo, ¿no? No, pues, es que no tiene reacción. Y le digo, ¿es posible una alergia sin reacción? Y me decía, sí, sí es posible. Bueno, pues, como que a mí no me suena muy, muy coherente, ¿verdad? Digo, pues, somos lo que comemos. Si hay una alergia en el organismo, este tiene que sacarla de alguna manera, ¿no? O sea, tiene que reaccionar. Es lo que pienso yo. Me dice el alergólogo, no tiene, no, hasta ahorita no hay, desconozco, dice, no hay nada documentado de alergias con vitíligo, ¿sí? Bueno, le digo, ok, le digo, yo noté que la leche de vaca, el queso, como consumía mucho mi hijo, empecé a notar que sus manchas se hacían más blancas. Se lo comenté a la doctora y le dije, y mire, aquí están los resultados particulares, donde en esa ocasión se los mostré en el grupo, subí, ¿verdad? No sé si alcancen a ver, ¿sí? Ese nos indica que es lactoglobulina, es una proteína de la leche de vaca, lactoalbumina, otra proteína de leche de vaca que salió el alérgico, y al cacahuate, ¿sí? De 10 pruebas que le hicieron. Hoy tuvimos otra sesión, como les digo, en el servicio médico público de 30 pruebas, ¿sí? De alergia. A raíz de dos meses que no consume mi hijo leche, pues le sigue saliendo, ¿verdad? La alergia le salió otra vez lactoglobulina. Estas son las nuevas, ¿sí? En dos meses yo he visto cambios. Igual a lo mejor no tenga nada que ver, ¿verdad? Y esté más relajado. Ustedes saben que estamos investigando, ¿verdad? Entonces, uno como madre, pues a veces tiene la corazonada, ¿verdad? A ver, tú estás comiendo mucha leche y yo noto que hay cambios en el tono de la mancha, ¿no? Entonces, efectivamente, ya van dos estudios, dos pruebas que se le hacen donde él sale alérgico a la proteína de la leche de vaca. Salió, le salieron en las pruebas otros, otros ahí elementos que el aguacate, que la manzana, que el plátano, la papa, maíz, frijol y levadura, ¿sí? Puede ser porque él ha estado consumiendo mucho. Ahora que le quitamos las harinas, pues la harina de trigo, pues él se fue a consumir lo que era el maíz, ¿sí? Y pues acompañado de sus frijoles, pues ya no tenía queso, ¿verdad? Es muy común aquí en México el frijol. Entonces, puede ser que estos elementos nuevos que le salieron sea porque los consume mucho, ¿verdad? Y puede hacer que sea una prueba falsa en el sentido de que no sea una alergia, sino que su cuerpo esté intoxicándose de tanto comer maíz, tanto comer frijol. Es por eso que es necesario que tengamos una alimentación balanceada, ¿sí? Pero sí le sale lo de la leche de vaca. Entonces, yo definitivamente le quito la leche de vaca. Hemos sustituido con leche de coco. Como les digo, no se trata de quitar, de dejar de comer, sino de cambiar, ¿sí? De cambiar alimentos. El azúcar refinada por la miel de agave, por la miel de abeja, por aquí en México piloncillo, en otros países pana, ¿verdad? El azúcar mascavado, o sea, se trata de que sea lo más natural. La azúcar refinada es blanca, ¿sí? La blanquean, la industria utiliza mucho químico, ¿no? Entonces, mientras más natural coman, es mucho mejor. Y para todos, se tenga o no se tenga vitíligo, ¿no? Entonces, yo estoy en observación con mi hijo, aunque me digan a mí, la alergia no tiene nada que ver con vitíligo, yo creo que sí tiene mucho, ¿sí? Digo, de alguna manera tiene que el cuerpo reaccionar a algo que le está cayendo mal. Mi hijo no tiene problemas de estómago, que es el inflame, reflujo, lo que comúnmente se maneja como la persona que es alérgica a la leche, ¿no? Tampoco se enroncha, hay muchos que en la alergia, pues, le salen ronchas, otro tipo de manchas. Entonces, igual como salen las ronchitas, para mí, digo, pues yo no soy dermatóloga, no estudié ni nada, pero como madre, las que son madres, pues me pueden entender que a veces sabemos mucho más que algunos médicos, porque conocemos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo sí noté ahí como que la alergia, ¿sí? O sea, de esta leche, bueno, sí le estaba haciendo mal a mi hijo, ¿sí? Entonces, yo se la quito definitivamente. Ahora, con lo que salió del maíz, frijol, levadura, aguacate, manzana, vamos a hacer unas pruebas, vamos a dejar lo que es dos semanas, ¿sí? Para ver, para ver qué reacción tiene, ¿sí? Al dejar el maíz, que como les digo, a mí me explicó la doctora que no porque salga en una prueba ya tiene que ser alérgico, sino que puede ser porque se consumió mucho, ¿verdad? En ese, en esos días, ¿no? Entonces, pero sí, la leche a él, ya les lo dejamos hace dos meses y le sigue saliendo en la prueba, ¿verdad? Ahí está, no sé si alcancen a ver, es la parte de aquí de abajo, ¿sí? Entonces, yo sugiero, así como muchos se hacen estudios de tiroides, se hacen el estudio del cortisol, ¿verdad? Que si tienen la oportunidad, les hagan o se hagan lo que es la prueba de las alergias. Aunque digan, no tienen nada que ver, no está de más, ¿verdad? Que se la hagan independientemente, a lo mejor son alérgicos a algo y no lo saben y puede tener otra reacción, ¿no? Entonces, ya saben que yo siempre comparto todo con ustedes y ese es el caso de nosotros, él tiene alergias, bueno, se la quito, mejora el tono de sus manchitas, ¿sí? Entonces, yo digo que algo tiene que ver, ¿sí? Así como la alimentación, dicen, ay, es que el dermatólogo no, dice que no tiene nada que ver, ¿sí? No, no me quitó nada de alimentación. Bueno, tal vez para él no esté documentado, ¿verdad? Pero para los que estamos haciendo los cambios de alimentos, para nosotros sí. Entonces, como les digo, somos lo que comemos, ¿sí? Y pues tenemos que mejorar nuestro organismo, el quitar las harinas refinadas, el quitar el azúcar, todo eso son cosas dañinas para el organismo y para cualquier condición o para cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, yo también ya estoy haciendo mis cambios aquí en casa, en solidaridad con mi hijo, usamos mucho el azúcar mascabado, trato de tenerle siempre sus tortillas de avena, ¿verdad? Que aunque a veces venga el, el, el avena contaminada por, por trigo, ¿verdad? Que es el gluten, pues mientras no sea alérgico, pues no le va, no le va a afectar. Entonces, esos cambios hay que hacerlos en casa, todo sea por la salud y observemos, observemos la manchita. No se trata tampoco, ¿verdad? Que estemos pegados ahí, de que nos esté viendo y obsesionarnos y, y, y que él note, ¿verdad? Que, que estamos preocupados, ¿no? Simplemente, pues estar al, al pendiente. A ver, ¿por qué se le ve más blanca? ¿Qué comió? ¿Verdad? O ¿qué lo estresó? ¿Sí? Todo eso hay que hacerlo, ¿no? Aquí tengo unos comentarios, por ejemplo, Jimena Arjona, muchísimas gracias, Reina, por todo, tus consejos son muy buenos. Felicidades, Jimena, te viste en tus en vivos, en bellas con vitíligo. También muy agradecida por todos tus consejos, porque ustedes están del otro lado, ¿no? Lucía Méndez, bendiciones y felicidades. Quiero hacer una pregunta sobre el kiwi en ese problema, ¿sí? Solución. Bueno, las frutas y verduras que, que en nuestro caso, el doctor Polio, que es con el que estamos, ¿verdad? Más, más en contacto y que todos les, todos les paso todos esos tips, bueno, son la pera, ¿sí? El brócoli, espárragos, arándanos, ¿sí? Por la hidroquinona. Hidroquinona es lo que hace que la piel se blanquee más. Entonces, estos productos, perdón, estas frutas, estas verduras, bueno, contienen un alto índice de hidroquinona. Entonces, ahí, pues, hay que bajarle o hay que eliminarlas. En el caso de kiwi, desconozco, Lucía, ¿verdad? Ya sería, es como la naranja y el limón, ¿sí? Dicen que los cítricos no. Bueno, mi hijo tiene los cuatro años tomándose jugo de naranja, sus limonadas, para que no tomara refresco, pues, yo trato de hacerle las, las aguas de fruta, ¿no? Entonces, hasta ahorita, pues, yo no veo que le haya afectado. Digo, si le afectara, pues, no estuviera, no se hubiera detenido, ¿no? Entonces, del kiwi desconozco, déjame te investigo más y en un comentario, ahí te lo pongo, te lo mando por, por mensaje, ¿no? Entonces, pues, es lo que quería compartir con ustedes, que se chequen las alergias, ¿sí? Y no vaya a ser que por ahí vengan y aunque nos digan, no, tiene nada que ver, nosotros, nosotros, como madres y como personas que padecen la condición, o sea, nosotros nos tenemos que ir conociendo, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si por ahí está el, el asunto, ¿no? Entonces, como no sabemos, tenemos que buscarle, ¿sí? Y, pues, los mismos consejos de, de siempre, aliméntense bien, tomen sus relajantes naturales, nosotros nos funciona muy bien la valeriana y pasiflora, por eso siempre les, les comento, ¿verdad? Que ahí hay en gotas, en pastillas, en té, tómenselo, no está de más, yo también me la tomo porque padezco de, de migraña y, pues, también en todo el día para andar corriendo, los niños también se estresan, ¿sí? Desde el más chiquito, recién nacido, todo dependiendo, la situación, ¿no? Como mi hijo, Leonardo, pues, fue prematuro, vivió un periodo muy fuerte de estrés en su nacimiento, ¿sí? Y siento que de ahí también fue mucho el, el estrés, ¿no? Entonces, sí se estresan, ¿sí? No porque estén chiquitos no se va a estresar, entonces hay que hablar con el pediatra a ver de qué manera, los que están muy chiquitos, lo puedo relajar, las gotitas de valeriana, de pasiflora, ¿sí? Son cosas naturales que, pues, a la larga y, pues, todo el exceso en malo, ¿no? Pero por lo pronto que estén más tranquilos, más relajados, sus vitaminas, complejo B, el zinc, ya saben que en mi canal trato de subir siempre la información para apoyarnos, ¿no? Porque, pues, para eso, para eso estamos, ¿sí? Fabiana Ríos, gracias por tu información, bendiciones, igual. Fabiana, mucho gusto estar aquí con ustedes, de lo malo lo bueno, como dicen, ¿verdad? Es un grupo muy bonito y, pues, ahí estamos unidos apoyándonos unos con otros, ¿no? Independientemente del tratamiento que les dé su dermatólogo, hay que seguirlo al pie de la letra, se supone, pues, no se supone, los dermatólogos son los que saben, ¿no? Hay unos muy buenos, pero hay que tener cuidado con otros, ¿no? Entonces, a seguir las indicaciones del dermatólogo y hay que, aquí hay muy buenos consejos, cosas naturales, el aceite de pimienta, que yo, uf, lo adoro, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando con su precaución, recuerden que a veces se nos hace fácil, vemos una cremita, ¿sí? Y la usamos, unas inyecciones, entonces, tampoco no tenemos que jugar con nuestra salud, hay que informarnos con alguien más, nos sirve de guía, ¿sí? De guía para que alguien que conoce más sobre el tema, pues, nos oriente, ¿no? Ya nosotros le podemos decir, ah, pues, miren, me dijeron de estas vitaminas, o de esta inyección, ¿sí? O de esta cremita, entonces, para que no vaya a haber contraindicaciones, ¿no? Con efectos secundarios, todo eso que ustedes pueden usar, si no hay una prescripción médica. Valeriana, pasiflora, aceite de pimienta, son cosas naturales, ¿sí? Moringa, la moringa hay que tener también cuidado con ella porque baja el azúcar en la sangre, por eso yo siempre digo, tómense una, a ver cómo se siente una semana, ¿sí? Y luego otra, etcétera, etcétera. A ver, voy, tengo unas preguntitas por aquí, dice Lucía, Turredem, hola, ¿cómo puedo conseguir esta crema y qué tal es, porfa? Y a qué hora, hay muchos que dicen que ellos las venden, porfa. Sí, mira, Turredem tiene varios distribuidores, ¿verdad? En varios, en varios lugares, países, más que nada de Latinoamérica, etcétera. A nosotros, pues, no nos ha ayudado, ¿sí? No hicimos los siete meses que pide la empresa, ¿verdad? Hay otras personas, hay buenos testimonios también, es como todo, a uno le sirve, a otro no le sirve, depende, ¿verdad? Su situación emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la envían y por ser bien entregas, ¿qué hay de verdad? Ok. Sí las envían, ¿sí? Hay distribuidores, tú tienes que buscar en la página ahí de Turredem, el distribuidor más cercano, ¿verdad? Para que te la hagan llegar, ¿sí? Y como te digo, pues ya depende del organismo, ¿no? Porque en nuestro caso, pues, pues no, ¿sí? Pero sí he visto muchos testimonios muy buenos y me da mucho gusto, ¿verdad? Pues tenemos que seguir buscando. A lo mejor como el aceite de pimienta le hizo muy bien a mi hijo, bueno, esta crema le hace muy bien a otro, ¿no? Y hay que seguir con las indicaciones de esta, de la empresa. Claudia, ¿cómo estás Magali? Bien, gracias, ¿sí? ¿Los problemas hormonales crees que pueden influir en el vitíligo? Yo creo que sí, ¿sí? Yo creo que sí porque, ¿qué pasa cuando hay un descontrol hormonal, ¿sí? Me pongo de mal humor, ¿verdad? Ando sensible. Entonces, son cambios en el organismo que nos alteran y sí puede venir de ese mismo descontrol, ¿verdad? Motivar a las manchas, ¿no? Está como los adolescentes. Mi hijo está, tiene 13 años, es adolescente. Afortunadamente, pues, está relajado con la valeriana pasiflora. Pero sí yo le tenía miedo, ¿verdad? A esta etapa de los cambios, ¿verdad? De testosterona y todo eso. Entonces, igual yo creo que sí influye porque, como te digo, tan solo cuando a nosotros las mujeres nos viene el periodo, pues, hay un descontrol, ¿no? Y este descontrol, pues, sí puede venir también. Como es interno, ¿sí? Y el vitíligo lo debemos de tratar primeramente interno, ¿no? No basta con solo una cremita o el aceite, ¿verdad? Tiene que ser todo por dentro. Pues, a veces no sabemos cómo, cómo está trabajando adentro, ¿no? Entonces, checa con tu médico, con tu ginecólogo, ¿verdad? A ver qué tantos cambios tiene y de qué manera te pudiera orientar para que si hay mucho descontrol, pues, logres frenar y para ver qué reacciones tienes con el vitíligo, ¿sí? Rina, hola, linda. Hola, gracias. Lucía, primero, pero primero hay que depositar en una cuenta, la verdad, mucha desconfianza. Ah, ok, sí, Lucía nos sigue hablando del Turredem. Sí, Lucía, sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este, con esto de los depósitos, entra en la página de Facebook de esta empresa de Turredem, ahí puedes encontrar todos los distribuidores, ¿sí? Y ponerte en contacto con el que tú, con el que tú quieras, ¿no? Porque sí hay un respaldo por la misma empresa. Si aparece ahí en la página es que sí es distribuidor o puedes contactar directamente con los de la página para que ellos te digan quién es el que está cerca de contigo y ya haya más, un poco más de confianza, ¿no? Pero sí te entiendo, sí hay un poquito ahí de desconfianza, ¿verdad? Pero pues lo puedes intentar. Yadira, saludos. Hola, Yadira. Una pregunta, a mí me quedó la duda sobre si le hace daño el gluten, Lilia. Si hace daño el gluten. Sí, mira, el gluten, te decía, lo que hace el gluten, el gluten es la proteína del trigo, lo que hace es que de cierta manera inflama el organismo, ¿sí? Y cuando el organismo está inflamado, pues no va a funcionar bien. Entonces, en nuestro caso, sí, como te digo, sí lo eliminamos, no sale, él no sale alérgico al gluten, ¿sí? En las pruebas que le hicieron, pero sí lo eliminé por recomendación del doctor Abel Poleo, ¿verdad? Que él es uno de los que nos ha estado orientando en cuestión de alimentación, ¿sí? Y más que nada es eso. Yo te digo, ¿tiene que ver o no tiene que ver? No sé, pero a raíz de que yo le quité el gluten a mi hijo, ¿sí? Le quité la azúcar refinada, a mi hijo se le controló, ¿sí? Se le detuvo. Repito, cada organismo es diferente, ¿verdad? En nuestro caso sí funcionó y en el de muchos del grupo, ¿sí? Que me mandan mensaje por internos que no se atreven a poner ahí o que porque quieren simplemente más privacidad, ¿verdad? Y lo comentan. Pero es por eso, porque hay inflamación en el cuerpo y esto hace que el organismo no funcione bien, ¿sí? Eso es lo que hace el gluten al igual que lo que es la leche de vaca, ¿sí? Independientemente que el mío sí haya salido alérgico, bueno, sí hay una inflamación en el organismo. En internet hay mucha información de esto, si quieres, puedes buscarlo acerca del gluten. Las personas celíacas, bueno, son las que estas no toleran, ¿verdad? Y ahí se de plano, pues tiene que quitarlo porque tienen muchas reacciones negativas, ¿no? Entonces en nuestro caso yo lo quité y sí me funcionó, ¿sí? Hasta ahorita el niño está controlado, gracias a Dios, a raíz de ese cambio de alimentación, ¿sí? Claudia, Patricia, muchas gracias por tu información. Abrazos, abrazos, Claudia, ¿sí? Yo los veo que comentan y ay, este, encantada con ustedes, ¿no? Lucía, ¿y con qué puede ayudar las pastillas y cuáles son, porfa? Las pastillas, bueno, ahorita me comentas de qué y yo de las que estaba hablando vienen siendo las vitaminas o la valeriana y pasiflora, no sé si a esto te refieras, valeriana y pasiflora, hay en gotas, en té, en cápsulas, en pastillas, estas ayudan a relajar, ¿sí? A que estés tranquila y al estar tranquilas no hay tanto estrés y no se detona, ¿no? Entonces no sé si esa sea, sino ahorita me comentas. Mariela, ¿entonces la avena es mala? Mira, la avena no es mala. La avena, lo que pasa con la avena, la avena propia no tiene gluten, ¿sí? Lo que pasa con ella es que está contaminada, ¿verdad? Por, por su proceso. Solamente le haría daño a una persona alérgica, ¿sí? Al gluten, ¿sí? Pero no es mala. Yo la uso, sí la uso mucho para los postres, porque ya ven que luego hago, les hago un postre y subo la receta, ¿no? Porque yo sé lo que se siente que no saber qué hacerle, ¿no? Entonces el gluten no viene en la avena, pero sí hay contaminación. Entonces tampoco, pues no que no la consuma diario, ¿no? Pero sí se puede dar la oportunidad. Así, por lo menos así lo hago yo. Solamente la avena la utilizo en lo que son postres, porque pues no hay una harina así como el trigo, ya compré harina de quinoa, de este, pero no levanta tanto como es el trigo, ¿no? Entonces sí la usamos nosotros, pero propiamente no es, no es dañina, ¿sí? Entonces sí la puedes tomar, pero también esporádicamente, ¿sí? Recuerden que todo eso es en base a mi experiencia, así no, luego no va a decir, ay Magali me dijo, bueno, es lo que yo vivo con mi hijo y yo con mucho gusto se los comparto, ¿sí? María Soledad, hola, bendiciones, igualmente, bendiciones Soledad, te cuento, mi niño tiene tres años y comenzó con el vitíligo hace dos meses, pero está avanzando muy rápido, estoy intentando sacarle el gluten, el azúcar refinada, pero lo que me cuesta... Uy, se me perdió, es que no, no se veía todo avanzado muy rápido, lo que me cuesta son los lácteos, no quiere las leches alternativas. Sí, es difícil, es difícil, no digo que sea de la noche a la mañana, afortunadamente mi hijo, vieron qué bien se porta, ¿sí? Le echa muchas ganas, ahorita me acabo de decir ahora con las pruebas que le dieron del maíz y eso, que dice, me voy a hacer vegano, ¿sí? No, le digo, pues espérate, le digo, vamos a ver cómo van las cosas, ¿no? Entonces, sí le echa ganas, es difícil. En cuestión de la leche, sí le costó trabajo al mío, mejor en lugar de tomar leche, yo compré la de almendras y compré la de coco, ¿sí? Porque la de soya se parece mucho al trigo, ¿no? Por el gluten. Entonces, compré estas dos, no le gustó la de almendras, no le gustó la de coco, ¿sí? Entonces, prefería él tomar agua, ¿sí? Le decía yo, hijo, pues ya vas a cenar, tómate un vasito de leche, ¿no? Pues su leche de coco, que yo ya la cambié también, está riquísima, ya probé la leche de vaca y hay como que, ya no, más ligera, ¿sí? Entonces, sí me gusta más la de coco. Y empecé, ándale hijo, ándale, un vasito chiquito, así como empecé yo con los jugos de zanahoria que él no quería tomárselos, empecé con vasitos chiquitos así, dosificadores así, ándale mira, pruébala, ¿sí? Pruébala. Y le iba subiendo y le iba subiendo. Ahorita ya la toma, ¿sí? Hace rato se tomó, este, le compré unas gorditas de avena con leche de almendras, unas que encontré en un mercado orgánico, que porque también eso ando buscando en mercados orgánicos. Y le dije, hijo, sírvete leche. Ah, sí, y se sirvió su leche de coco. Y, y, y pues me da mucho gusto a mí y lo veo contento, lo veo tranquilo, lo veo que ya él también ya aceptó su cambio de alimentación. Entonces, busca, no sé si ya buscaste la leche de coco o cuáles leches alternativas son las que me mencionas que has, que has buscado, ¿no? Entonces, eh, la leche de coco, eh, hay diferentes marcas. Los que estamos en México, Lala tiene una, una leche de coco muy buena. Hay otra que es una marca, la marca A, ¿sí? Luego les voy a, les subo las fotos de las leches que he encontrado que para nosotros están buenas de sabor. Y, y la está aceptando. Entonces, trata así de, 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 de poquito en poquito el, el queso para podérselo quitar, el, eh, pues en nuestro caso el de la alergia fue el que habló con él y le explicó, eh, que la leche de vaca, pues no es para los humanos, es para los becerrí. Todo eso le estuvo, le estuvo explicando. Entonces, tú también puedes hablarle en ese, por ese lado, o tratar, eh, de buscar lo que son los, los quesos veganos. Me acaba de llegar un paquete a mí, hace poquito les comenté que estaba haciendo pedido, eh, donde, donde viene, si estos quesos, pues son hechos, eh, a base de papa y, y otras, otras cosillas, que ya le salió eléjico a la papa, a ver, pues no sé qué voy a, qué voy a hacer. Entonces, eh, yo dejé de comprar cuando, cuando nos dijeron que no, íbamos a comer, y que no iba a comer lácteos, yo, yo dejé de comprar en mi casa, ¿sí? Yo hablé con los demás y les dije, ¿sabe qué? Por lo pronto no va a ver qué es en la casa, ¿sí? Para no tener la tentación, eh, con él. Eh, y lo asimiló bien, en nuestro caso, pues lo asimiló bien, en el caso tuyo, pues puedes ir cambiando, eh, eh, poco a poco, irle quitando para que no lo sienta él tan fuerte, igual con la, eh, con la, con la leche, darle poquito, un poquito, a ver cómo lo va, lo va tolerando, ¿sí? Como les digo, no es fácil, ¿sí? Pero tampoco es imposible. Hablen con ellos, explíquenle, no como tú, que tienes vitíligo, o sea, no, porque también a veces cometemos el error ¿de qué le digo? Porque yo también a veces me he desesperado, ¿no? Cuando en un principio no quería hacer el, el cambio y, 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 y me desesperaba y sí llegué a decirle, bueno, ¿no quieres que se te quiten? ¿Verdad? Y, 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 y pues sí, a veces nos, nos, nos ponemos mal, la misma desesperación, ¿no? Pero hay que tratarlo con calma, hay que tomar a nosotros nuestra valeriana, valeriana y pasiflora para cuando vayamos a, 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 a tratar esas situaciones con, con los hijos, porque ya los que somos adultos y que se padecen esta condición, pues ya son más conscientes, ¿verdad? Pero en el caso de los niños sí es, es un poco más difícil. Igual yo empecé a, 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 a darle, por ejemplo, que, que en la semana no comiera, eh, lo que eran las harinas, ¿verdad? Y a lo mejor si teníamos una fiesta, sí comiera, ¿sí? O sea, sí también un poquito flexible en ese, en, en, por ese lado, ¿no? Porque, pues son niños y a veces no comprenden más los niños chiquitos, el mío ya tiene 13 años y como les digo, le echa muchas ganas, ¿no? Pero, eh, poco a poco, ¿sí? Poco a poco, María, en, como le digo, no, tampoco nos, no llevamos prisa, ¿sí? Esto no se trata de, de prisa, de que ya, y rápido, porque ya quiero que se me quiten las, las, las manchitas, ese, no. Esto se trata de mucha paciencia, de mucho trabajo, ¿sí? Y así que, que con calma, no llevamos prisa. Gracias a Dios que se detenga, ¿sí? Que no venga más. La repigmentación, pues ya será ganancia, ¿no? Al menos así yo lo, yo lo veo, no sé si está equivocada, ¿verdad? Pero ese es mi pensar, así que, con calma. Eh, Lucía, ¿puedes enviar fotos de las vitaminas? Sí, Lucía, si quieres, te las envío. De hecho, no sé si ya viste mi video en, 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 de YouTube. Hice un video, así como este, hice un video donde hablo de las vitaminas, chécalo, ¿verdad? Pero de todos modos, eh, subo las que nosotros tomamos, porque hay muchas, no importa la marca, siempre y cuando tenga complejo B, tenga zinc, ¿sí? Que son las fundamentales. Carola, hola, soy de Ecuador. Hola, Carola. Quisiera saber si la pimienta negra con el aceite de oliva se le puede poner alrededor del ojo a un niño de 10 años. Mira, Carola, el aceite, si cae a lo que es el ojo o las partes íntimas, ¿sí? Arde muchísimo, ¿verdad? Porque la pimienta, pues, es picante. Lo que hacen muchos del grupo, porque me lo han estado compartiendo, y hemos visto muchas mejorías en lo que son párpados y, 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 y lo que es el contorno, eh, ellos agarran un cotonete o un hisopo, ¿sí? Le ponen el aceite y se lo ponen solamente en las noches en esa parte. Porque como se duermen, ya no hay ese parpadeo, ¿verdad? Y es menos propenso a que le caiga el ojo, ¿sí? Entonces, sí se puede, con mucho cuidado, nada más en la noche, se lo sugiero, ¿verdad? De acuerdo a la experiencia que me han compartido, porque mi hijo, pues, nada más en tobillos, si piernas, tobillos, ¿verdad? Entonces, sí se puede, pero con un cotonete y en la noche para que no tenga el movimiento. Nada más con mucho cuidado, ¿sí? Bien, Narc, saludos, Magali, te mando un fuerte abrazo y mil bendiciones. Este grupo ha crecido demasiado. Gracias por tus consejos y experiencia que nos sirven a todos. Narc, sí, y bendiciones también, ¿verdad? De mi parte, sí ha crecido mucho. Yo somos más de 5,000. Recuerdo cuando hice el grupo, lo hice y lo borré, lo hice y lo borré, ¿verdad? Porque yo sé a quién va a llegar, ¿verdad? Pero, pues, en fin, ya estamos aquí más de 5,000 personas. Algunas nos leen, otras no nos leen. Muchas comparten, otras no comparten, les da pena, etcétera, ¿verdad? Pero creo que se está cumpliendo el fin del grupo, ¿sí? La armonía, la confianza, ¿verdad? Y agarrar esos tips y esa palabra de aliento cuando nos hace falta, ¿sí? Hablando de aliento, la autoestima de nuestros niños es muy importante. Háblenle bonito, díganles qué pueden hacer. Todos los que ellos se propongan, que no es impedimento, ¿sí? No decirles, no es impedimento a los machos. No, no, sino hablarles de que ellos pueden lograr grandes cosas, ¿sí? Y nuestra amiga Sandra Irasema tiene, ella, una campaña de motivación muy bonita que cuando de repente me habla, me manda mensaje a alguien de que está en la depre, ¿verdad? Por su condición, la mando para allá porque ella tiene una autoestima bien alta y así la debemos de tener todos, ¿sí? Entonces, esa autoestima hay que trabajarla, ¿no? Tratarlos como normales, como lo que son, ¿sí? Sin estar pegados, sin estar viéndose, obviamente, al pendiente, ¿verdad? Haciendo cambios en casa, haciendo cambios en familia para que ellos no se sientan mal, ¿verdad? Por dejar de comer azúcar refinada que no les va a dar ningún bien, ¿sí? Recuerdo que alguien decía, es que los niños necesitan azúcar. Sí necesitan azúcar. Todos necesitamos azúcar, pero azúcar de la fruta, ¿sí? Azúcar natural, no procesada, que quién sabe qué le pone. Bueno, Andrés, saludos desde Colombia. Uy, están lejos. Si se logra repigmentar la piel, es posible que después vuelva a salir la enfermedad en otra parte. Sí es posible, Andrés. Es posible que se repigmente, ¿sí? Porque ya lo hemos visto mucho. Y que al mismo tiempo que está repigmentando en un lado, aparezca en otro lado las manchitas, ¿no? O que la misma manchita que repigmentó vuelva a despigmentar. Porque, recuerda, Andrés, que es por dentro, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros untemos en la piel, las cremitas, el aceite, todo es por fuera. Solamente es para repigmentar, pero tenemos que tratarlo por dentro. Es por eso mi insistencia en la alimentación, ¿verdad? Que tenemos que tratar los juguitos en la mañana de zanahoria, de betabel, a lo mejor no diario, pero sí un día sí, dos días no, ¿verdad? También para que no se enfaden. Entonces, sí es posible cuando no se ha detenido. Por eso tenemos que detenerlo. Si algo me está provocando el estrés, ¿verdad? Si mi condición aparece por el estrés, bueno, hay que buscar qué es. Yo a mi hijo lo cambié de escuela, ¿verdad? Porque sentía que su escuela lo estaba estresando. Son cambios que se tienen que hacer. Muchos no están dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Incluso cambios de trabajo. Me ha tocado escuchar buenos testimonios, ¿verdad? Personas que han tenido que cambiar su trabajo porque el trabajo los estresaba. Entonces, tienes que analizar, ¿verdad? Qué es lo que te está afectando, comer sano. Todo lo mismo que yo les repito siempre. Tienes que analizarlo para detenerlo, para frenarlo, para controlarlo, ¿sí? Igual si se dice no hay una cura, bueno, tal vez no la haya, pero de que se detiene, se detiene. Tengo muchos testimonios donde está detenido de hace más de 30 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque hicieron un cambio, a lo mejor sin saber, ¿verdad? Que eso les iba a favorecer, lo hicieron, ¿sí? Ahora nosotros estamos más conscientes, ¿verdad? De la condición, nos estamos conociendo más. Entonces, hay que frenarlo, hay que detenerlo, ¿sí? Para que entonces ya puedan actuar las cremitas que dan los doctores o que pueda actuar el aceite de pimienta, ¿sí? Sí, que vuelva nuevamente a despigmentar. María Soledad, ¿cómo pueden hacer con el sol? Porque la dermatóloga no quiere que salga prácticamente en todo el día y él es pequeño, quiere estar en la fileta. ¿Qué te digo, María? Tengo un video, ¿verdad? También de vitíligo y playa, donde mi hijo disfruta, ¿sí? Está cerquita, el mar a cinco, diez, a diez minutos de mi casa está el mar y disfruta, él vamos a la playa. Este periodo no fue a natación, pero él va a natación dos años seguidos estuvo yendo. Ahora descansamos este año. El próximo año me lo voy a llevar a la alberca a natación. Aparte que le sirve como ejercicio, relaja bastante. Es una alberca que no tiene techo, ¿sí? Obviamente con su precaución, ¿verdad? Su bloqueador. Es muy importante. ¿Por qué no quiere la dermatóloga? Bueno, porque donde están las manchitas, como los melanocitos, no están trabajando, ¿verdad? Como debieran de. Y estos son los que dan la protección a la piel. Bueno, pues, ¿qué pasa? Ahora, este, los rayos solares penetran directamente y pudiera venir casos muy extremos, ¿verdad? Como cáncer de piel, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero cuando se está exponiendo mucho al sol. Simplemente un bloqueador, un buen bloqueador, hay muchos buenos, no necesita costar muy caro para que sea bueno, porque tú lo aplicas. Si vas a estar en la alberca, si vas a estar en la playa, cada dos horas, cada dos horas su bloqueador. Porque es cuando pierde el mayor efecto, ¿sí? Cada dos horas. Y que disfrute. O sea, no, si él quiere salir, ¿verdad? A bañarse y no lo dejas, él se va a estresar porque no lo deja salir. Entonces, aquí va a ser peor el remedio que la enfermedad. Solo con su bloqueador. ¿Sí, María? Déjalo que viva. Yo siempre en mi video de la playa, yo les digo, vivan, disfruten, pero con su precaución. Sí, su bloqueador María, te lo encargo. Yuli, ¿cómo preparas el aceite de pimienta? Yuli, bueno, ahí tengo un video en el YouTube también, donde viene el procedimiento. Ahí te explico, yo te puedo decir aquí, ¿verdad? Pero ahí te explico exactamente qué pimienta es, qué aceite, cuánto es el tiempo que lo tienes que dejar calentar. La pimienta tiene que ser entera. Ahora, la mueles tú, ¿por qué la mueles? Hay unos que dicen, es que sirve igual molida a que entera. Bueno, en mi caso yo veo que cuando yo la muelo, suelta un aceitito, ¿sí? Ese aceitito ya no la trae lo que es la pimienta molida, ¿sí? Entonces, yo prefiero que sea yo molerla, porque realmente me estoy dando cuenta qué es lo que voy a poner, ¿sí? Una vez molida, calientas aparte lo que es el aceite de pimienta, lo calientas, que no hierva, ¿sí? En cuanto ya lo veas muy líquido, vas a vertir la pimienta. O sea, en cuanto lo veas muy líquido, apagas el fuego, vierte la pimienta y solito va, solito va a hervir, ¿no? Si se te pasa el tiempo del calentado del aceite, se va a quemar. Y incluso te va a humear la casa, no te lego, porque ya me pasó y ya nos pasó unos que otros que me están viendo, ¿sí? Entonces, busca, Yuli, mi canal de YouTube es Lilia Magali, ¿sí? Ahí nada más pone Lilia Magali. El primer video que te va a salir va a ser el del aceite. Chécalo, porque sí es importante que veas el procedimiento. No es la misma que yo te lo diga a que tú lo estés viendo. Juliana, hola, mi hija, 9 años, se estresa por cualquier cosa, ¿qué puedo hacer? Tenía una manchita en la cara, ya se le había repigmentado otra y se le está haciendo blanca. Le estoy poniendo el aceite con pimienta y la crema. Bueno, es que, Juliana, es lo que te explicaba ahorita, si de nada sirve que pongamos un aceite, pongamos las cremas, si no controlamos por dentro. Dale la valeriana y la pasiflora. O sea, incluso puedes llevarla con un psicólogo, apóyate de ellos. A lo mejor hay algo que le está afectando a ella, ¿sí? Y no lo saca y ahí la va a seguir estresando. Por eso se estresa tanto, hay algo que no anda, no anda bien en ella. Mi hijo aparentemente estaba todo bajo control, todo estaba bien y duró un año en terapia, ¿sí? En terapia psicológica. Entonces, no es que estén mal, ¿verdad? Pero te puedes apoyar por ese lado, a ver por qué se estresa tanto, ¿verdad? A lo mejor tú no lo puedes descubrir porque estás conviviendo con ella. Entonces, checa ahí, hay que checarse, hay que checar a nosotros también, ¿verdad? Que nosotros no los estresemos. Que la escuela, que la tarea, que esto, que rápido. Bueno, ¿verdad? Son niños, entonces hay que ser un poco más, más tolerantes, tolerantes, perdón. Mar Angélica, buenas tardes Magali, qué gusto verte, igual que estés aquí. Y escuchar tus consejos. Gracias, aunque mi hijo no se deja curar aún, solo cuando sale a jugar se pone bloqueador y gorra. Sí, Mar, es poco a poco, ¿no? Entonces, es muy difícil poder trabajar que la otra persona lo haga. Sí, decirle, come esto, no comas en la escuela, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Pero poco a poco, mientras te ve a ti haciendo esos cambios, ¿verdad? En casa, bueno, pues, igual, ¿sí? Por ejemplo, dice, solo cuando sale a jugar se pone bloqueador. Eso habla bien, porque a lo mejor si no quisiera, no se pusiera bloqueador, ¿no? Entonces, ahí va, poco a poco, dale, dale su tiempo, pero tienes que estar tú, ¿sí? Melita, amiga, aparte del aceite, ¿le diste algo tomado a tu bebé? ¿He escuchado la melanina? ¿Es bueno? Este, sí, pues, cambiamos la alimentación. Bueno, cuando él repimientó sus piernas, fue cuando yo lo llevé al nutriólogo, ¿sí? Yo no sabía por dónde, por dónde empezar, ¿no? Yo decía, si algo le cae mal de comer, bueno, vamos, que no, a lo mejor que no coma, porque, que no coma bien, porque él, él, desde, casi no había frutas en la casa, ¿sí? Parte de culpa mía, no había frutas, lo básico, tomate, cebolla, ¿verdad? Y todo eso, pero él casi no se alimentaba bien, entonces, ¿qué hice? Me lo llevé al nutriólogo. El nutriólogo le quitó las harinas, o sea, curiosamente, he ido aprendiendo poco a poco, ¿no? El doctor Poleo me lo vino a confirmar, pero le quitó las harinas, le quitó el azúcar, ¿verdad? Le dio una dieta balanceada, encontré el aceite en internet, otro video que hay por ahí muy bueno, encontré la receta del aceite, me lo llevé a la psicóloga, que duró un año, y afortunadamente fue cuando repigmentaron sus manchas, ¿no? Él volvió a comer, no tan mal, ¿verdad? Pero volvió a aflojarle, fue cuando nos atendimos con el doctor Poleo, fue cuando me reafirmó de la alimentación, entonces, yo ya lo viví dos veces, ¿sí? Cuando fue con el nutriólogo que empezamos con esta lucha y cuando fue con el doctor Abel. Entonces, ahí solamente vitaminas, la moringa, ahorita no está tomando la moringa, está descansando, ¿sí? Porque tampoco tenemos que darle mucho, 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 ¿verdad? Hay quienes tienen buenos resultados, ya llevan ocho meses tomando, pero pues igual son adultos, ¿no? Entonces, yo lo dejo siempre que descanse. La melanina, no sé si te refieres a la melagenina, ¿sí? Que es la que venden en Cuba, o la meladinina, que es la pomada, ¿no? La meladinina la usamos por la noche, nos la dieron en la noche, cuando yo lo llevaba con el dermatólogo, ya no llevo con un dermatólogo, y no le funcionó, no le hizo nada, lo dejamos. La melagenina, pues, he visto testimonios de personas que le sirve y otros que no le sirve, sé que eso es solamente en Cuba, entonces, en el momento que yo veo que a unos sí y a otros no, pues como que no, no me da mucha, así, como decir, voy a viajar hasta allá, ¿no? Prefiero hacerlo todo aquí, a lo que esté a mi alcance, ¿sí? Pero igual, pues hay gente que dice que sí le funciona. Sandra y la se va a durar ocho años, ¿verdad? Con tratamiento, no le funcionó. Entonces, depende del organismo, como les digo, si a lo mejor que haya sido en mi hijo la alergia a la leche, por más que le dé un tratamiento, pues no le va a funcionar, ¿sí? Y yo, cuando el repimento que iba con el nutriólogo, él le quitó la lactosa, fue cuando yo vi cambio, pero pues hoy en día sé que la lactosa no tiene nada que ver con lo que realmente es la proteína de la leche de vaca, que es la alergia, ¿sí? Entonces, pues hay que investigarnos, hay que conocernos, ¿sí? Pues hay que estar. María, la pediatra nos dijo que coma un huevo de codorniz por el día y las... por día, por las vitaminas, ¿sabes algo de esto? Sí lo he escuchado, también esto de la víbora de cascabel, ¿verdad? No lo hemos hecho. Si tú tienes, si la dermatóloga te dice que funciona y tú tienes la posibilidad de conseguirlo, bueno, pues inténtalo, inténtalo por un tiempo y nos cuentas, ¿sí? Para ver qué funciona, pero nosotros pues no. Como les digo, yo siempre trato de hablarles lo que me consta, la experiencia, ¿verdad? Para poder atestiguar si es cierto o no es cierto. En este caso, pues no. Sí he escuchado, pero no lo hemos usado, no lo hemos probado. Melita, gracias amiga por ese lindo consejo. Chula Magali, bendiciones. Y dices, ¡ay, qué bárbaro, Melita! Me voy a conectar más seguido. Ok, amigos. Bueno, pues fue un gusto estar con ustedes, ¿sí? Quería que supieran esto de lo de la alergia, que si tienen la oportunidad, háganse las pruebas. A lo mejor andan mal por ahí y no se dan cuenta y los puede mejorar, ¿verdad? Entonces, pues muchas bendiciones a todos, ¿verdad? Besos a todos, Dios los bendiga. Y pues seguimos aquí en contacto y seguimos apoyándonos.